Estamos en el Hospital Clínicas con la doctora Cecilia Guillermo de la Cátedra de Hematología porque se viene el Día Mundial de la Trombosis este próximo 13 de octubre y queremos conocer más detalles sobre la trombosis. ¿Qué es, doctora? Bueno, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, sí, desde la Sociedad Internacional de Mostazes y Trombosis, el 13 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Trombosis con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad que en realidad se ha visto, incluso se ha hecho una encuesta a nivel mundial hace unos años en que se ha demostrado que el conocimiento de la población general es poco sobre la enfermedad. La gente sabe mejor lo que es la diabetes, lo que es de repente un infarto agudo de miocardio, pero que es la trombosis venosa sobre todo es más difícil de que las personas lo puedan describir. Y eso es porque es una enfermedad que es muy frecuente pero poco conocida y se debe, como el nombre lo indica, a la formación de un trombo o coágulo en las grandes venas de nuestro cuerpo. Hay que recordar que las venas funcionan como una especie de cañería que trae, retorna la sangre desde los tejidos periféricos de nuevo hacia los pulmones para que vuelva a aumentar su contenido de oxígeno. Entonces esta sangre tiene que fluir con facilidad venciendo la gravedad. Eso hace que si tenemos impedimentos que hagan que ese flujo sea más dificultoso se pueden llegar a formar coágulos o trombos, de ahí el nombre de trombosis, e interrumpir la circulación hacia los pulmones. Eso puede suceder en las piernas y entonces tenemos lo que se llama una trombosis venosa profunda o en los pulmones. Directamente puede migrar un trombo desde las piernas hacia los pulmones y generar lo que se llama un tromboembolismo pulmonar. ¿A qué síntomas hay que estar atento para poder identificar? Bueno, la trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, como uno se puede imaginar, se interrumpe la circulación, la sangre no puede ascender y entonces la pierna tiende a hincharse, a ponerse dolorosa, caliente, con la sensación de empastamiento. Es una hinchazón que en general no retrocede cuando uno... Puede retroceder parcialmente cuando uno pone las piernas en alto, pero no retrocede, va en aumento. Entonces eso nos tiene que obligar a consultar. Generalmente afecta a una pierna, además es bien diferente a esa hinchazón que uno a veces tiene de los dos tobillos. No, es una trombosis que predomina en una de las piernas. Cuando el coágulo impacta en el pulmón, entonces lo que va a pasar es que la persona siente falta de aire, que se instala bruscamente, puede tener dolor en el pecho, puede tener palpitaciones, incluso puede tener tos con un poquito de espectoración con sangre y puede llegar a perder el conocimiento. Es una situación mucho más grave. ¿Los síntomas se van dando todos juntos? Bueno, en general la trombosis, el tromboemolismo pulmonar es un evento brusco, se produce en forma aguda, el paciente empieza a tener síntomas rápidamente. En algunas situaciones, cuando la vena que está comprometida no es de gran calibre, puede ser que pase algunos días con estos síntomas, pero en general el paciente se da cuenta que está pasando algo y tiene que consultar rápidamente. ¿Hay alguna particularidad en los pacientes que tienen trombosis o puede ser a cualquiera? Bueno, es una enfermedad que puede afectar a cualquiera, pero la trombosis es una enfermedad multifactorial. Se tienen que sumar efectos para que se produzca un coágulo en una de estas venas. Primero que nada aumenta con la edad, es decir, es mucho menos frecuente en los pacientes más jóvenes, casi nada en niños, en adolescentes, empieza a manifestarse a medida que aumenta la edad. Segundo, hay elementos que son propios de nuestros hábitos que contribuyen a la trombosis, como es el sedentarismo, la obesidad, el cigarrillo, los hábitos poco saludables, digamos que compartimos también como riesgo para otras enfermedades. Y después tenemos situaciones intercurrentes, enfermedades que pueden provocar o agregarse como un factor de riesgo fuerte, como es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que se asocia a trombosis y es muy importante que las personas que tienen enfermedades malignas conozcan este riesgo porque, por suerte, el pronóstico de las enfermedades oncológicas ha mejorado mucho en los últimos años y uno no quisiera tener una complicación que se agregue. Perdón, doctora, muy cortito porque se nos acaba el tiempo, pero ¿se puede prevenir? Sí, es absolutamente prevenible cuando se relaciona a la hospitalización. Porque justamente decíamos, hay que estar, todo lo que contribuye a que la sangre no fluya y ahí tenemos la quietud, la internación. El paciente internado tiene que ser evaluado para conocer su riesgo, eso lo hace el médico cuando ingresa, pero el paciente puede tomar una actitud proactiva y preguntar su riesgo, ¿no? Y entonces se pueden tomar las medidas adecuadas para prevenir la trombosis relacionada al hospital. Para averiguar un poquito más o para conocer un poco más sobre la trombosis y cómo prevenirla, ¿hay alguna web, alguna página? Sí, bueno, la página de la Sociedad Internacional de Mostaza y Trombosis, ISTH.org, y especialmente la página del Día Mundial de la Trombosis, que en realidad sus iniciales están en inglés, WTD.org. Ahí hay información en español y pueden consultarlo sin ningún problema. Buenísimo, está bueno para leer un poco más e informarnos, ¿no? Y tener presente que alguno de estos síntomas, sobre todo en personas con cáncer, como decías tú, tenerlo presente para estar al tanto y, bueno, prevenir ante todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Gracias, ¿eh? Bueno, como te venimos diciendo ya hace...